La memoria se desvanece, los rostros se erosionan, el tiempo se esfuma y nuestra existencia se evapora a un ritmo alarmante. Mi nombre es Laura Restrepo. Soy una artista visual colombiana de nacimiento y canadiense de adopción que se enfoca en el retrato humano. Con la versatilidad del carbón, intento capturar los rasgos físicos, la expresión emocional y la esencia primaria de diversos individuos en un fragmento de tiempo específico. De esta manera, paradójicamente, intento prolongar la existencia de estos individuos en la superficie de mi papel. El arte es entonces una necesidad. Es mi más afilada herramienta para comunicarme con los demás y para comprender mi propio ser. Es un lenguaje universal. Es una conversación visceral. Bienvenidos a mi universo de polvo y papel. Al contemplar mis obras de arte, se verán confrontados a una vasta gama de miedos, traumas, negaciones y cuestionamientos constantes. Aprenderás un poco más sobre la condición humana. Aprenderás sobre mí. Aprenderás sobre ti. Y aunque la muerte sea una certeza, a través de mis retratos celebro la vida, los recuerdos y la mensurable belleza de la efímera. Graduada con honores de la Universidad de Ottawa y la Universidad de York, he abrazado desde siempre las cualidades técnicas del realismo y del retrato tradicional, sin limitar mi propia visión, mi propia realidad. Ha sido un verdadero placer formar parte de esta colaboración. He aprendido mucho de la disciplina y la pasión de estos atletas. Y me asombra cada día el gran talento de la mente maestra detrás de este proyecto. Al final he decidido dejar este dibujo sin terminar, porque quiero que esté vivo, abierto al cambio, abierto a los desafíos, abierto al crecimiento. Así como tú y yo.